Hola, bienvenidos a un nuevo video para que se encuentren super bien. Para las personas que están nuevas, mi nombre es Tatiana Cajas. Yo quiero una de limón, pero no la quiero muy llena. Ah, está bien. ¿Cómo se le ocurrió que a las minutas ponerle el guache? Porque eso es raro las personas que lo ponen al guache. Tiene que decirle, ¿quiere más? ¿Quiere más? ¿Así vale más? Mira, eso es lo que veo yo en él, de que les he hecho un montón de limón y hay gente que no. El limón está bien caro ahorita. No, ahorita está barato. No, ahorita está. ¿Verdad que está bien barato ahorita? Ajá. ¿Cómo? Diez, ya medio horas de corte. Pero, fíjate que hay gente que ellos no le andan preguntando, ¿quiere más? ¿No te acuerdas una vez que compramos mango allá en Aguchapán? Y vos le dijiste, la señora, me regalamos al guache, ¿el guache está caro? Ajá, así me dijo la vieja. Ajá, o sea, y hay gente que, o sea, tienen cabalos que te ponen y aunque le digas, mire, póngame más, ya no te le ponen. ¿Cuánto tienes? Trata de meter minutos aquí, Charito. Ocho años. Sí. Ocho años. Ya tiene bastante, ojo. Sí, ya tiene bastante. No, hombre, ya tiene su clientela, va. Ah, sí, hombre, y era aquí. Pero es que también, o sea, por lo, porque yo siento que es la persona que más barato da sin azaco. Así está bien. Sí. Ey, mi amor, deja de estar fumando, venga, paga la minuta. A ese es mi esposo, yo me quiero casar con él porque tiene casa, pero le quiero dar de desayuno guaro, de almuerzo guaro, de cena guaro, para que demoran más luego. Y no se morían. ¿Para que agarra más vida? ¿Para que agarra más vida? ¿Para pagarle, pues? ¿Cuánto le damos, amigo? Tres dólares. ¿Tres dólares? ¿Todos los muchachos pidieron? ¿Y todos los muchachos? No, yo les dije que yo, mis amigos lo invitan, les dije yo. ¿Vos como que estás cagando? ¿Cuánto le damos? Un dólar. Ay, me devuelto. Si yo te doy dinero también, va, va, que yo, este, me cae, me cae bien porque este no es abusivo. Este duerme conmigo. Como es, los hombres les gustan. Cualquier cosa. No, con la mierda. Ay, ya, te ves que te tomas las palabras, vos. Ay, no. ¿Ya, chaval? ¿Ya, chaval? ¿Ya, chaval? ¿Es que? ¿Chil? Ajá. ¿Y el que me llama ahí? ¿Ya? ¿Cuál es que? ¿A qué hubieras repujado? ¿El chile? Mirá, y porque vos no dices otro dólar bien chiquito, me lo van a dar, ve. Si vos hubieras dado otro dólar, me lo hubieran llenado. A la mitad. A la mitad, me la dejaron, mira. No, es que así como dos de chaparrita, si te compras a ver. Un poquito. Mirá, vale. ¿Curacho o que te lo voy a dar? No, sí, hasta aquí. Es para dos. Espérate, ya vamos a ir, solo necesito terminar de grabar, vos. Porque si me vuelves a estar allá, vos. ¿Y vos no tenés nada aquí a hacer, vos? No, hoy me agarré el día. ¿No estoy trabajando? Bien trabajador, el señor. ¿Vos vamos a ir a la calle? No. Sí, no, ya te lo prometí. Hola. ¿Cuánto lo hiciste? Te llevo a llamar. ¿Y te vas a quedar allá conmigo? No sé. No, es que ya con mi novio yo no puedo. ¿Dónde tenés novia? Cada chico que está ahí en la fuente. ¿Qué pasó? ¿Dónde le funcionó? Este, Cristi del frente. La cara. ¡Ay, Astur! Críese. Mi amor. ¿Qué? Hoy vamos a hacer aquello que nunca hicimos. El delicioso. Caminaba, Cristi. Siento que aquí me estás enfocando. Vamos a sentarnos allá, mira. No me vas a hacer que ande al sol. No, maje. Voy a ir a comprar una sillita y te la voy a poner, oíste. Con un pedestal te tengo que ir a poner a vos. Como que fuera el gran personaje, vos. ¿Jura? Te vamos a traer una marca. Vamos a ir a un rancho y no vas a ir. Que te quede claro, desde ahorita ya no estás invitado. No, ni voy. Ni quiero. Así lo he dicho. Vení, nos vamos a dar un beso aquí. Romántico, así como hacen todos. En la fuente del amor. Vení, si no lo ves. ¿Tira una cora? Vení, si no lo ves. Ay, yo me tiro. Si te tiraste, te doy cinco dólares. A ver, te nada. No, pa' mal. A ver, si te tiraste a la fuente, te doy cinco dólares. No. Si te tiraste a la fuente, te doy cinco dólares. No, ya me hagas por cinco dólares. Mala palabra. Ven, amor de mi vida. No me estés abrazando que vos hueles a hijillo, ya. Este papacito va a llegar a los cien años, pero no le va a morir. Yo te digo que nos casemos, que hay más mujer que eres conmigo. Yo solo me voy a meter con otros hombres. Solamente eso. Solamente eso. Pero mira, el bien protegido, el no se quita la mascarilla, mira. Es que le da pena porque la gente no sabe que no tiene dinero. Esta bayunca tiene hijiote. Y ya mejor se van, mira, ve, ya ves que tiene hijiote. Que tal, que sí. Pues sí, seguimos hablando. Este amigo se va a echar un traje. ¿Dóle? No, chida, un sordo le dije. Uy, mira, el anda. Saludos por todos ustedes, mis amigos. Dame unos, también me voy a echar uno yo. Pero me tengo que... Ya ven que media vez fue los muchachos porque te da pena que no tenías dientes. Se va a mandar a poner brackets. ¿Cuánto yo? ¿Seis? Démonos el beso, querido. ¡Asco! 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 ¿Terméselo así como? No, ahora sí, ve. ¿Por dónde? En mi camarógrafo. ¡Ay! ¿Esa camarógrafo fue esa más? Esa. ¡Mira el último tiktok! ¡Ay, mira la caja! ¡Ay, no! Yo le hiciera huevo a casarme con ese, pero lo que pasa es que ese no quiere. Sí. ¿Para qué te debe de la casa? Pues sí, por la casa. No, es que le gusta mi casa. Sí, es una casona de dos plantas belleza esa casa. ¿Por qué? Pues sí, todo por la casa. Yo hiciera todo por esa casa. Todo. Hiciera el amor tres veces al día. ¡Dame! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, huevo. Yo me encaramarás... ¿Alguien? ...nueve veces, ves, a cada rato. Antes de desayunar, después de desayunar, después de almorzar... Ah, sí, antes de almorzar, después de cena. ¿Antes de cena, después de cena? Esa noche, serían doce. Doce, ¿ah? ¡Huelva! Yo quisiera tener... ¡Qué vergo de cipote vamos a tener! Yo quisiera... Como que es suerte. Yo quisiera tener pero doce hijos con vos. Ay, no, bebo. Demasiado. Que vas... Te voy a... Te voy a... Mirar. Te voy a... Te voy a hacer el amor. No. Una tunca. Y voy a vestir una cabra para que todos logren mamar al mismo tiempo. Los de la tunca se van a volver locos. Y los de la cabra, locos. Los tuyos, yo no sé cómo va a salir. Y los de la... Aquellos, hay que los maten y los de puta y vamos a comer. Un salcón. Así que solo quedan dos. Van a creer que a Mauricio no nos encontramos ahí en el pollo. Estábamos terminando de comer, pagando, estábamos ya. Y él entró así al pollo. Pero nosotros pensamos que a comer iba. Ajá, y cuando le digo yo, ¿qué andas haciendo? A preguntar sobre el menú venido. Y sin piso. Y sin piso. No. Nos vamos a ir a tomar ahorita una birs. Una birs, yo ya no. ¿Una o no? No. ¿A dónde? Bueno, bueno. ¿Cuántas? Ocho. Ven y te vamos a enfocarnos a otro amor. Hablamos para ahí. ¿Cómo te ha parecido grabar con Mauricio? Ah, tu falta. Oh, no tu falta. No. ¿Cómo te ha ido? Crissy. Crissy. Yo ni me había fijado que a dónde andaba la botella. Dice, me voy a tomar un trago. Pero yo pensé que te estaba pidiendo permiso del agua. Que a tomarse el trago de agua iba. Pero no cuando va sacando la botella. Y se lo tomó así. No se lo dejó con nada. Sin nada. Lástima que es bien tacaño que no nos invita a nada. Sí. Ya nos invité a Campestre. Al Campestre. Al pollo. Mira el chucha. Pues sí, que vieran ahí. Para por allá. Ah, mejor que salga ahí. Chucha, eh. Pues sí, que salga la perrita. No le digas así a la Crissy, hombre. Oye. Solo porque es tu turno, Crissy. Oye, que salga la perrita. Ella. No le dicen así, fíjate. Estoy hablando del animalito que va allí. De la perrita. Nuestra perra que está a la par tuya. Espérate que ya me voy. La voy a contiguistar y nos vamos a casar. ¿Con qué? Yo ahí. Conmigo. Ah, quedó en su casa todos. No, pero. Ah, eso pues. Mira, no tienes un caballo que se le hayan caído los dientes. No. No, sí. Aquí hay un rastro. Ni siquiera. No, ni siquiera una vaca he visto. Mira, en el rastro. Ahí tejan. No, antes había rastro aquí. Pero hoy ya no hay. No hay. No, pero ya lo he visto con un chamaco. Uy, a mí. Sí. Así que nos vamos a ver en el próximo. Cuídense mucho. Bye. ¿A dónde? Cuéntame.